Que le cortaron la cosa Ya no puede mojerear Ya no puede parrandear Ay, ya no puede echar un pie Y le están haciendo mal Ay, hombre, que le cortaron la cosa Ay, 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 que le cortaron la cosita Ay, 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 que le cortaron la cosa Ay, 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 que le cortaron la cosita Lo dejaron sin su cosa Lo botaron al solar Ay, ya no puede parrandear Y le están haciendo mal Ay, hombre, que le cortaron la cosa Ay, 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 que le cortaron la cosita Que le cortaron la cosa, que le cortaron la cosita Que le cortaron la cosa, que le cortaron la cosita Que le cortaron la cosa, que le cortaron la cosita El hombre llegó borracho, se acostó tranquilo en cama El hombre llegó borracho, se acostó tranquilo en cama Pero despertó llorando, la cosita le faltaba Pero despertó llorando, la cosita le faltaba El problema a las mujeres, cuando se ponen celosas El problema a las mujeres, cuando se ponen celosas Se encierran y quiebran cosas, y el marido es el que pierde Se encierran y quiebran cosas, y el marido es el que pierde Que le cortaron la cosa, que le cortaron la cosita Que le cortaron la cosa, que le cortaron la cosita Udi, Salome y Dalila, también cortaron cabezas Udi, Salome y Dalila, también cortaron cabezas Pero ellas también perdieron, por actuar con ligereza Pero ellas también perdieron, por actuar con ligereza Las mujeres también pierden, si se vuelven cortadoras Las mujeres también pierden, si se vuelven cortadoras Por eso les digo ahora, que antes de cortarlo piensen Por eso les digo ahora, que antes de cortarlo piensen Que le cortaron la cosa, que le cortaron la cosita Y si se vuelven cortaron la cosita Gracias por ver el video